¡Hola, amigos y amigas de las Condes! Hoy les quiero leer otro libro que la Editorial Norma ha querido compartir con nosotros. Se trata de Los Secretos del Abuelo Sapo, de Keiko Casa. Un día, Abuelo Sapo y Sapito salieron a caminar por el bosque. —¿Sabes, Sapito? —dijo el abuelo—, nuestro mundo está lleno de enemigos hambrientos. —¿Cómo nos podemos proteger? —preguntó Sapito. —Bueno —declaró el abuelo—, voy a compartir mis secretos contigo. Mi primer secreto es ser valiente. —Debes ser valiente al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento apareció una culebra. —¡Hola, sapos! —siseó la culebra. —¡Me los voy a comer de almuerzo! Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. —Pero Abuelo, ¿estaba asustado? —¡Ni un poquito! —¡Cómeme si puedes! —gritó ferozmente el abuelo. —Quizá yo soy mucho más grande de lo que tú puedes tragar. Abuelo tomó aire y se hizo cada vez más grande. —¡Mmm! ¡Pues tal vez otro día! —murmuró la culebra y se fue lentamente. Sapito saltó de los arbustos. —¡Oh, abuelo! ¡Fuiste tan valiente! ¡Estuviste maravilloso! —¡Oh, abuelo sapo! —sonrió lleno de alegría. —¡Gracias! —le dijo. —Pero algunos enemigos son demasiado grandes para espantarlos. Mi segundo secreto es ser astuto, o sea, inteligente. Debes ser astuto al enfrentarte a un enemigo peligroso. En ese preciso momento, apareció una tortuga voraz. —¡Hola, sapos! —chasqueó la tortuga. —¡Me los voy a comer de un bocado! Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero abuelo estaba asustado. —¡Ni un poquito! —¿Un bocado? —preguntó el abuelo. —¿No prefieres un banquete? —¡Claro que sí! —contestó la tortuga. Hace poco, una apetitosa culebra pasó por acá. —Si te apresuras, la alcanzas a atrapar. —¡Gracias por el consejo! —dijo la tortuga y se fue muy rápido a cazar a la culebra. Sapito saltó de los arbustos. —¡Oh, abuelo! —le gritó. —¡Fuiste tan astuto! ¡Tan inteligente! ¡Eres maravilloso! Abuelo sapo sonrió lleno de alegría. —¡Gracias! —le dijo. —Ahora, el tercer y último secreto. —Pero antes de que pudiera decir otra palabra... —¡Un enorme monstruo apareció! —¡Hola, sapos! —rugió el monstruo. —¡Me los voy a comer solo por diversión! —Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. —Pero, ¿abuelo sapo estaba asustado? —¡Sí, estaba asustado! —Nunca en su vida había visto una criatura tan espantosa. Intentó escapar, pero el monstruo lo atrapó. —Sapito estaba escondido entre los arbustos, temblando de miedo. —Pero recordó los secretos de su abuelo sapo. —¡Ser valiente y astuto! ¡Ser valiente y astuto! —vió unas vallas silvestres y decidió rápidamente lo que tenía que hacer. —Sapito le lanzó las vallas al monstruo. —Las vallas se reventaron y le dejaron manchas rojas en las patas. —El monstruo ni siquiera se dio cuenta. —Estaba muy ocupado convirtiendo al abuelo sapo en un sándwich de sapo. —Sapito salió de entre los arbustos con gran valentía. —¡Abuelo! —gritó. —¡Deja libre al monstruo! —¿Qué? —dijo el monstruo. —¿Qué? —gritó el abuelo. —¡Abuelo! —dijo el sapito. —No es muy amable de tu parte andar por ahí envenenando monstruos. —Tu veneno ya le está subiendo por las patas. Pronto tendrá manchas por toda la cola y luego morirá. —¿No te da vergüenza, abuelo? —El monstruo entonces se miró las patas. —¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estos sapos malvados me están envenenando! —El monstruo corrió tan rápido como pudo y abuelo sapo y sapito se abrazaron. —¡Uf! —dijo el abuelo. —¡Estuve cerca! —¡Sí! —dijo sapito. —Bueno —dijo finalmente el abuelo sapo— —pero aún no has escuchado mi tercer secreto. —¿Cuál es? —preguntó sapito. —Mi tercer secreto es este —declaró el abuelo. —En caso de emergencia, estar seguro de tener un amigo con quien contar. —Sapito, fuiste tan valiente. —¡Fuiste tan astuto! —¡Estuviste maravilloso! —Esta vez fue sapito quien sonrió lleno de alegría. —Bueno, les quiero dejar unas preguntas para que puedan compartir con sus hijos y conversar acerca de este cuento. El abuelo sapo le estaba mostrando a su nieto sapito sus secretos para poder sobrevivir, para poder protegerse de los enemigos hambrientos que pudieran comerlo. Entonces, le enseñó tres secretos. El primero fue ser valiente. ¿Cómo le mostró el abuelo sapo su valentía a sapito? —¿Cómo le mostró el abuelo sapo su valentía a sapito? —Su segundo secreto fue ser astuto, fue ser inteligente. ¿Cómo le mostró el abuelo sapo la inteligencia a su nieto sapito? —¿Cómo le mostró el abuelo sapo su valentía a sapito? —Y el tercer secreto era tener un amigo con quien contar en caso de peligro. ¿Cómo pudieron poner en práctica este último secreto del abuelo sapo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se salvó el abuelo sapo? Entre estos tres secretos, ¿cuál creen ustedes que es el más importante? Bueno, espero que les haya gustado este cuento de Keiko casa y que lo puedan disfrutar con sus hijos. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Adiós!